Ahora sí, vámonos inmediatamente a la participación de las runas, Jorge, ¿ya está lista, doctora Berta? Ya, listísimos. Lista, vámonos. Primero, Estefanía Carrillo, 25 de septiembre del 99, ¿quiere saber cómo le va a ir en el amor, doctora? Bueno, aquí esta runa es la runa Sohuelú. Aquí quiere decir que eres una persona muy sensitiva y sobre todo muy noble a la cosa del amor. Porque tienes una fuerza vital bastante fuerte y sobre todo siempre debes de contar el amor. El amor con pareja, el amor familiar, el amor con las amistades, porque eso para ti te trae luz en tu ser. Esperanza Casillas, 2 de marzo del 56 y pregunta, doctora, ¿por qué no se alivia? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, aquí ella está enredada en un problema de situaciones emocionales bastante fuerte. No sé qué enfermedad tenga, pero acuérdese que el aspecto emocional va a tener problemas y repercutir en su área física, en su cuerpo físico. Por eso es muy importante que usted empiece a limpiar su mente, empiece a cambiar las cosas negativas de su pensamiento. Y al contrario, sí puedo, sí puedo hacer estos cambios, puedo ser gente positiva para que pueda tener una buena reacción en todo su cuerpo. Porque ahí, pasando este problema, va a encontrar usted la época productiva. Así que adelante, y no se ande rajando, siga adelante. Michelle Acosta, 9 de enero del 89 y pregunta, ¿qué pasará con su matrimonio? Bueno, aquí es el laguz. Laguz nos está diciendo que hay una fluidez, una y fluidez. Aquí tú tienes que intuir qué es lo que está haciendo falta en la pareja, para que puedas ver que el ir y venir de las emociones, de lo que te cuenten, de lo que te digan y todo eso, no hagas caso. Tu intuición es más grande para poder tomar las decisiones. Ofelia Ortega Barajas, 14 de diciembre del 64. ¿Quieres saber en general qué le dicen las runas? Bueno, aquí estás atorada en tu sombra. ¿Qué quiere decir esto? Que tu sombra te está dando problemas muy fuertes en las cuales no respondes como debe de ser por esos miedos. Ves los defectos de los demás, más no ve los tuyos. Límpialos para que puedas quitarte esas ataduras que no te hacen avanzar. Bien, Javier Delgado, ¿qué le dicen las runas para este año? Bueno, para este año quiere decir que va a haber un renacimiento en ti. Quiere decir que vienen fuerzas poderosas de cambio que te van a hacer, aunque no quieras, cambiar. Si no quieres y pones el freno hasta de mano, pues te vas a quedar atorado y no vas a fluir. Bien, Mónica Robles, ¿qué me dicen las runas? Entonces, aquí tienes que hacer cambios, te salió Dagás, tienes que hacer cambios rotundos bastante fuertes y debes de hacer esa transformación. No te quedes con los brazos cruzados, camínale. Tiene que haber una confianza en ti misma para salir adelante. Deja a un lado la pereza porque ya basta, ya basta y fluye. Renata Ponce, ¿qué me dicen las runas? Quiere decir que aquí viene el periodo, es a Galax, te está indicando periodo de destrucción. Quiere decir que cortes todo el pasado, te está haciendo mucho daño lo pasado. Tienes que destruirlo para poder renacer porque vienen eventos inesperados que te van a llenar de felicidad, alegría y sobre todo prosperidad. Bien, Daniel N, ¿qué le dicen las runas? Daniel N, te salió Cano. Cano es que estás ahorita en un lapso de poder creativo en la que hay esplendor y fuego. Aprovechalo porque no todas las temporadas están así para que puedas hacer lo que quieres hacer. Recuerda que tienes toda la fuerza natural para poderlo hacer. Bien, José Chávez, ¿qué le dicen las runas? José Chávez, fíjate que vienen procesos de movimiento. Es momento de que no debes de estar estático porque si te estás estático te vas a decaer. Viene problema de maduración. Esa maduración que tanto necesitas debe de estar ahora y en estos momentos porque ahí te va a marcar el crecimiento como ser, como persona y en tu trabajo. Muy bien, ¿dónde la localizamos, doctora, para las flores de vac, las terapias, los tratamientos, las consultas y más? Estamos en Pedro Loza, 748, esquina con Arista. El teléfono es el 36137321. Ahí estamos a sus órdenes. El horario de consulta es de 9 a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Ahorita están en receso los cursos, pero próximamente les avisaré cuando empiezan ya los cursos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias, que le vaya excelente. Nos vemos hasta la próxima semana. Y felicidades. Gracias, igualmente a todas las mujeres. Un saludo internacional de la mujer, que mañana lo celebramos. Gracias, doctora.